Ha despejado Carvajal, ha despejado Carvajal, ahora intenta sacar el balonisco para el Real Madrid Pero... ¿Cómo lo sacó al final Contrao? Sí, bueno, lo ha sacado entre otras cosas Contrao Bale, tenían falta de Bartra Esa no Bale que Bartra, sigue Bale con el balón, Bale dentro del área, sigue Bale ¡Gol! ¡Qué golazo, mi amigo! ¡Qué golazo, mi amigo! ¡Qué golazo! ¡Gol Bale! ¡Gol Zonspo'nular, kalabalık! ¡Kaleye doğru, savunmadan dönüyor o top! ¡Valili! ¡Valili, süratli bir oyuncu! ¡Valili gitti! ¡Bir çalınma attı! ¡Büyük tehlike! ¡Ceza asesici! ¡Gol pozisyonu! ¡Son anda Jafurs'ın! ¡Bir güncü pozisyon, topağalara gidiyor! ¡Valili atıyor! ¡Topağalara gidiyor! ¡Müthiş bir gol! ¡Mükemmel bir gol! ¡Valili atıyor golü! ¡Israeli oyuncunun golü! ¡Nefis bir defa attı! ¡Kopu taşıdı! ¡Kendi sahasından aldı topla! ¡Gitti ve golü attı! ¡Maçta! ¡52. dakikada gelen gol! ¡Halili atıyor! ¡Sivas Spor! ¡2-1'le bir sürünün sallıyor mucadilede!